Hola. Bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo, te mostraremos las características principales del producto. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Ecommerces AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El Paterlini Molinir es un variador neumático diseñado para la recolección profesional de aceitunas, destacándose por su ligereza y su innovador diseño en forma de abanico. Esto permite que la herramienta funcione eficazmente entre ramas densas, reduciendo el riesgo de dañar las plantas y mejorando la productividad. Los rastrillos vibrantes transmiten las vibraciones directamente a las ramas, facilitando el desprendimiento de las aceitunas con gran facilidad. Con un peso de tan solo 850 gramos, el variador Paterlini Molinir ofrece una excelente maniobrabilidad y facilidad de uso. Su estructura completamente intercambiable también garantiza un mantenimiento sencillo y una versatilidad inigualable, lo que lo convierte en una herramienta ideal. Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.